Salimos de la muralla de Lugo por la puerta falsa. De bruces nos damos con decenas de tractores. Salimos ahora por la puerta de San Pedro. La estampa se repite. Y es que rodear hoy los más de dos kilómetros de la muralla romana significa hacerlo entre centenares de vehículos agrícolas. Por quinto día consecutivo los tractores siguen apostados aquí, en la ronda de la muralla. Las protestas comenzaron en Lugo el pasado jueves y podrían prolongarse todavía hasta el próximo día 10. Muchos ganaderos han dormido en sus tractores. Otros vuelven cada día a sus casas para atender sus explotaciones y regresan entre aplausos para apoyar a sus compañeros. Moita xente sin dormir, tirada no suelo, nos tractores. Eso, la verdad, aquí no es una festa. Estamos día y noche, día y noche, sin marchar de aquí. Las vacas, los compañeros y las familias estarán a las atender. Pero bueno, de poco van a atenderlas y nos van a llevar a la ruina. Se sienten más unidos que nunca. Creen que decidir al margen de los sindicatos y seguir concentrados en Lugo les da fuerza. ¿Por qué hoy aquí no es Santiago? Bueno, porque estamos gandeiros, aquí hay gandeiros. Acordámoslo entre nos que no estamos dirigidos por nadie. Las manifestaciones que fomos con los sindicatos, votamos un apiladoras para dar cuatro voltas, quitar cuatro fotos por ahí a convenio deles y realmente virnos para casa sin hacer nada. A pesar de las complicaciones de tráfico y en el día a día, los lucenses apoyan a los manifestantes. Para el tema del desplazamiento no es cómodo, pero yo estoy totalmente a favor. Me parece que muy bien que protesten aquí y que se queden hasta que consigan algo. No tienen que ceder esto, tienen que ir al remate. Tienen que ir al remate. Porque si falla esto, falla todo. Los ganaderos decidirán en asamblea hasta cuando mantienen la concentración en torno a la muralla de Lugo.